Andrés Manuel López Obrador, un presidente de honores, pues entre los gobernantes estás, estás entre los mejores. Ayudas al estudiante y a los adultos mayores. Por eso, por eso a ti se te quiere, pues saben, pues saben lo que, lo que tú eres. ¿Quién como tu presidente para ayudar a la gente que vive su vida digna? Pues eres hombre, hombre consciente. Sé que te vas presidente y esto me duele mucho, pues tu apoyo a los viejitos, ya, ya su llorar, lo escucho. Si tu partido no gana, en nuestra patria, en nuestra patria uvana, un cataclismo, un cataclismo caería. Al no tener ya, al no tener ya más lana. Por lo pronto, Obrador, el presidente mejor de México, que es mi nación, recibe mi reconocimiento de mi dolido, de mi dolido corazón.